...del parecer del tribunal de razón de que hay modificaciones sustanciales en cuanto a la composición de mesas y también el pago son respondientes a quienes virtualmente podrían conformar las mesas si hay que ser aprobadas en los términos de modificación presentada en el video. Con más consideración, solicito la postergación hasta que... ...y la legislación... ...y la legislación... ...y la legislación... ...creo que es importante... ...y la legislación... ...hay una condición... ...de reforma del Código Electoral... ...y también tienes un dictamen... ...pero igual necesitaría eso... ...también necesitaría que se le hagan... ...y la legislación... ...y cuando tenga... ...y mañana... ...vamos a cargarlo un poquito... ...bueno... ...ya quisiera... ...gracias... ...de... ...no habiendo oposición... ...de... ...no habiendo oposición... ...quedamos cerrados... y vamos a coordinar ¿no se puede poner un plazo para la interacción de Chile? ¿no se va? ¿no se va a ir a la oficina electoral? la oficina electoral 15 días 15 días a partir de la ¿no se va a ir a leer ahora? correcto el proyecto de ley que abroga la ley número 6355 de 1019 que modifica el artículo primero de 0, cuarto, sécimo